Hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón Dime secretos del universo, tus infinitos misterios Que cada día es nuevo Conocer cada parte de mi alma Aún así me dices que me amas Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre Mi única esperanza Y yo, no merezco nada Por eso se llama gracia Sé que no es justo Que tú me amas Así iniciamos nuestro momento de reflexión Cuando son las 7 y 7 de la mañana Ese espacio que usted tiene para conectarse con Dios Con su fe, con la espiritualidad Lo que usted crea realmente Pero siempre que tenga la fe en Dios El día de hoy, en la mañana, bien temprano Estamos acompañados y nos engalana acá El pastor Israel Brito Que nos tiene un importante tema que compartir con nosotros el día de hoy Pastor, buenos días Bueno, celebrando mis amores Vamos, ya usted tiene que irse preparando Por ahí viene el 14 Empiecen a... Ay, 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 sí Celebrando mis amores Ya yo he hablado de la mamá He hablado del papá Hoy me tocó un tema que para mí es muy interesante Es los abuelos Ay, sí Y lo quiero presentar en tres episodios Lo que recuerdo de mis abuelos Lo que recuerdo de la relación entre mis hijos y sus abuelos Y lo que estoy viviendo con mis nietos Son tres etapas ¿Qué tienen que ver con abuelos? Yo, yo, los abuelos míos tienen que ver con Con, con, de padre y de madre Porque en la familia de mi mamá y de mi papá Tenían situaciones complicadas Especialmente las de mi mamá Entonces, yo recuerdo el abuelo No recuerdo muy bien a la abuela, etcétera Pero quiero leer algo Sabio Salomón dice en su capítulo número 17 En su verso 6, lo siguiente Los nietos son la corona de gloria de los ancianos Ya eso me ubica a mí Y los padres son el orgullo de los hijos Vamos a desempacar eso un poco Los nietos son la corona de gloria de los ancianos De los viejos, de los abuelos Yo recuerdo mis abuelos paternos En todo lo que fue mi infancia Vivieron en un lugar del este Llamado Sabana de la Mar Ellos eran pastores ahí Y nosotros vivíamos en una Común de Puerto Plata Llamada Inver Muy distante No había mucho vehículo No había internet, no había nada Y la relación era esporádica Alguna visita de cuando en veces, etcétera Ellos vivían cerca del mar Yo recuerdo que ir donde mis abuelos Humildes como ellos vivían Personas de, recuerdo mi abuela Con una mirada penetrante, dulce Siempre, siempre acogedora Con unas manos que sanaban cualquier cosa Recuerdo eso Recuerdo mi abuelo que nos llevaba al mar Pero no nos dejaba ir muy a la orilla Porque donde ellos vivían el mar era problemático Y para mí eso eran viajes A lugares mágicos Antes de que hubiese Disney World y esa cosa Nosotros los nietos Íbamos a la casa de los abuelos A lugares mágicos El que no vivió eso Bueno, tu crecimiento está mocho Porque no por lo que ellos tenían Ni por lo que nos daban Sino por lo que ellos se imaginaban Cómo nos recibían Cómo resolvían cualquier cosa Cómo le daban la vuelta al asunto Y yo ahora me doy cuenta Que los padres iban a visitar a sus padres Mi padre iba a visitar a su papá y a su mamá Y nos soltaba a los nietos ahí Para que jugaran Pero para descansar de nosotros un poco Y recuerdo la dulzura La ternura Y la creatividad de esos Viejos para mí en ese momento De esos viejos Que siempre nos acogían Nosotros no sabíamos si tenían dinero para la comida Pero siempre había Si había tiempo para hacer cosas Pero siempre ellos proveían Y eran creativos Hoy me doy cuenta que eran creativos Porque no había muchos juguetes Ni mucha televisión Ni mucho Nintendo Ni mucho Internet Eran creativos y amorosos Para nosotros Eso siempre fue un gran viaje Mi abuelo materno Y mi abuela materna Se separaron siendo mi madre pequeña Y de pronto yo iba más donde mi abuela Que vivía en la capital Y mi abuelo vivía en San Francisco de Macorís Y mi abuelo era un señor comerciante Turco él Que yo vine a conocer a la edad de 14, 15 años Y recuerdo que me llevaron Yo estaba en San Francisco de Macorís haciendo algo Y yo quería conocer a mi abuelo Y me llevaron a su casa Él tenía una casa Que uno cruzaba un río Era una casa de dos pisos de madera La primera casa de dos pisos de madera Que yo vi en mi vida Y yo tenía un terreno grande La primera vez que yo vi Pajuiles en mi vida Fue en la casa de mi abuelo Y mi abuelo era muy jocoso Y recuerdo que me llevaron Mira, este es Me daba mi nombre De apodo Yapur Y es el hijo de tu hija fulana Y él me miraba así Y me acuerdo Mira, yo tengo 69 años Eso hace casi 50 años Y recuerdo como si fuera hoy Que me dijo Mira, fue hermoso el muchachito Me dijo Y me dijo ¿Y tú tienes novia? Y yo muy orgulloso Porque tengo una noviecita por ahí Sí, sí ¿Y cuántas tú tienes? Una Y me dio una expresión Que no se puede repetir en televisión Tú sí eres Sí, claro Porque yo soy un viejo Y tengo tres Y lo recuerdo como hoy Magia Y dice que Los nietos Son la corona de los viejos Recuerdo cuando yo empecé a tener hijos Y empezaron mis padres a visitarnos Y luego lo traíamos aquí Y recuerdo Cómo ellos se relacionaban con mis padres Diferente que con nosotros Y nosotros lo veíamos relacionarse Con los padres de nosotros De una manera impresionante Y era como mágico ver Cómo mis padres se cambiaban Porque conmigo eran más fuertes Que con los hijos míos Y es un lío, ¿no es así? Me acuerdo porque Voy a contar Me van a matar si cuento esto Pero lo voy a decir Mis tíos Ellos son seis Aparte de mamá Y entonces Estaban jugando también mi abuelo Que siempre ha sido de un carácter Bastante fuerte Muy terco Pero que con los nietos Una flor Sí, sí, sí Y uno de mis tíos dice Yo, ¿quién lo viera? Ese señor nos daba a nosotros Porque es que algo pasa Yo he tenido circunstancias De jóvenes que se casan Y los padres no están muy seguros Que ese es la pareja Y están como ¿Pastor, y qué hago? Digo yo Cuando tú le empieces a parir nietos Tú vas a ver que se va a dar Una metamorfosis Que tú no te lo vas a imaginar Porque no hay nada que sane heridas Como el arribo de nietos A la casa de los abuelos Y esa etapa Yo la vi con mis padres Mis padres Que siempre fueron personas Cariñosas con nosotros Con los nietos Era Venía uno a corregirlos No les dé Digo yo Pero tú me dabas a mí Y pero por eso mismo Yo cogí una pela Y ahora tú no quieres que yo se la dé Y los nietos Mis hijos Se la buscaban Se tornaban bien astutos Cualquier cosa Cuando los abuelos Y yo veía como mis padres Se hermoseaban Con mis hijos Y mis sobrinos Porque era otra etapa Yo veía La comparaba con mi infancia Pero la de mis hijos Que pudieron pasar un tiempo Con sus abuelos Fue algo espectacular Todavía cuando nos juntamos con ellos Ellos recuerdan Las travesuras que le decían a los abuelos Y son estampas Que están en su corazón En su corazón Del amor De los abuelos Ya yo tengo dos nietos Y tengo dos nietos Que son La cosa Que más gracia Y más Amor Más felicidad Trae Con la pandemia Nos pasamos un año Sin verlo Y en diciembre Se hizo un esfuerzo Y vinieron todos Yo le decía a mis hijos No tienen que venir ustedes Mándenlos niños Pero son muy chiquitos No pueden venir solos Ustedes están aquí Porque nosotros queremos ver los nietos Y a la verdad Que los nietos Son la versión pequeña De los hijos Y lo que pasa Es que ahora Nosotros tenemos más edad Más experiencia Quizás más capacidad De recursos Para agradarlos Y disfrutamos Y yo personalmente Como abuelo Me cobro Toda la que me hicieron Los hijos Ay Se lo digo a mis hijos No te preocupes Que cuando tú Tenga uso de razón Y tú le digas Que no Yo le voy a decir Si me padeciste Él hacía lo mismo Exacto Pero es mágico Los abuelos No están diseñados Para criar Aunque tengo que confesar Que hay circunstancias Hay momentos Hay razones Por la cual Unos hijos Tienen que pasar a vivir O ser cuidados Por los abuelos Eso trae una carga En los hijos En los padres De esos hijos Y en los abuelos Quizás ya no tienen Las fuerzas Yo puedo decir por mí Cuando yo paso Más de tres o cuatro horas Con mis nietos Necesito que me traigan Porque la velocidad De ellos Es diferente a la mía Y yo conozco Abuelos que han tenido Que asumir La crianza Y el cuidado De los nietos Yo los bendigo No les toca A nosotros los abuelos Nos toca disfrutar Jugar Apoyar Y malcriar Si pasa mucho Eso Pastor Pero sucede También en mi caso Por ejemplo Yo duré una etapa De mi infancia Creo que Desde que nací Hasta los seis Siete, ocho años Con mi abuela Paterna Y mi abuela Era una mezcla De muchas cosas Porque aparte De que me protegía Me cuidaba Me daba amor Pero no apoyaba Tampoco Las cosas Mal hechas Cuando tenía que castigarme Lo hacía Cuando tenía que corregirme También lo hacía Pero cuando tenía Que darme cariño Cuando tenía que darme apoyo También lo hacía Cuando yo necesitaba Ya sea porque me caí Porque me puse a brincar En el patio Y ella no quería Que yo lo hiciera Aún así Ella siempre estuvo Como ahí Y fue como Una mezcla De muchas cosas Y entiendo Que desde mi punto de vista Supo hasta guiarme Y cuidarme Porque no solamente Se enfocó En apoyar Las cosas malas Porque eso sucede mucho Claro Los abuelos También solamente dicen Ay mijo tranquilo Que eso Eso es un buen balance Tú tuviste Excelente balance Y yo pienso ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno hay que ponerse de acuerdo Por ejemplo Mi esposa y yo decidimos Muy temprano No ellos son los padres Y los muchachitos son Ellos son peritos en la materia O sea Abuelo tal cosa Y yo Mi instinto es decir sí Y mi esposa me mira Pregúntale ¿Y tu papi te permite ver eso? Especialmente con la No Entonces no me busqué El hijo viejo No me busqué problema Pasaba eso Pero como saben que El abuelo le va a decir que sí Pero como nos pusimos de acuerdo Pero la tendencia del abuelo El amor del abuelo Es tendiente a disfrutar A formar de otra manera Cuando hay grandes desacuerdos Entre padres y abuelos Los hijos sufren Pero cuando se ponen de acuerdo Mira En mi casa Nosotros le ponemos esto y esto y esto Y no le permitimos esto Entonces nosotros respetamos eso Y aportamos a la formación Pero ¿Quién de nosotros Nos recuerda un abuelo Que se le siente a uno en las piernas Que le hace historia Le hace historia de los padres de uno Uno quiere saber la historia ¿Cómo era este tipo cuando era de mi edad? En mi casa recientemente estuve conversando El pasado fin de semana Con mi abuelo de parte de padre Así mismo De esos tiempos aquellos De cómo era con mi papá De cómo él es ahora con los nietos Incluso que es bastante apoyador A diferencia Sí, mi papá nada más Decía Sí, eso es ahora que él es así Porque antes a mí me daba Unas buenas pelas Para que lo sepa Cambia la cosa Exacto Es mágico Mira, los judíos en su fiesta de Pascua Tienen una cena especial Y por tradición El más viejo de la familia El más anciano Está a la cabeza de la mesa Y el más pequeño de la familia Está en el otro lado Y siempre hay una pregunta que se hace El más pequeño le pregunta En esa fiesta de Pascua ¿Por qué esta noche es diferente A cualquier otra noche? Y le da oportunidad al abuelo Hacer la historia Y contar el récord de la familia Y de las cosas de Dios Los abuelos son un reservorio De amor Pero de continuidad Nos dicen la historia De donde salimos Y el amor de ellos Es inigualable Si tú lo has tenido Tú sabes lo que yo te estoy diciendo Si no lo has tenido Bueno, Dios te sigue ayudando Y si eres abuelo Disfruta tus nietos Y los padres no paramos A ver como mis padres Se relacionaban con mis hijos Y para mí eso era un gozo Ver esa relación Bendigo al Señor Por ese amor tan especial De mis abuelos Y de los tuyos también Quiero que oremos A favor de ellos Que hoy están a riesgo Están envejecientes Y hasta están descartados ¿Qué te parece? Padre, gracias por Los abuelos Aquellos que Nos dieron un amor especial Y que todavía lo dan Aquellos que Aunque no tienen fuerzas Aunque quizás Están con problemas de salud O con incomodidad De alguna clase Cuando llegamos Los nietos Brillan sus ojos De alegría Gracias por la magia Del entorno Que ellos crean En los ojos Y la vida de los nietos En este tiempo Que muchos de ellos Está en su postrimería En el invierno De sus vidas Cuídalos Bendícelos Y permite que ese recuerdo De tiempos pasados Con sus nietos Sea de gran bendición En el nombre de Jesús Amén Amén Amén, pastor Arriba los abuelos Que tengan feliz día Igualmente, igualmente Dime Dime Como un mal Como un niño Inocente Y sin prejuicio Y volver a soñar Contigo Dime Verte cara a cara Me quedaré Sin palabras O perderme En tu mirada Conoces Cada parte De mi alma Aún así Me dices Que me amas Y tú Dios incomparable Espíritu Hijo Y Padre Mi única Esperanza Y yo No merezco Nada Por eso Se llama Gracias